Está en la sala familiar sombría y entre nosotros el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano. Hoy tiene ya las sienes plateadas, un gris mechón sobre la angosta frente y la fría inquietud de sus miradas revela un alma casi toda ausente. Deshojanse las copas otoñales del parque mustio y viejo, la tarde tras los húmedos cristales se pinta y en el fondo del espejo, el rostro del hermano se ilumina suavemente. Floridos desengaños dorados por la tarde que declina, ansias de vida nueva en nuevos años. Lamentará la juventud perdida, lejos quedó la pobre loba muerta, la blanca juventud nunca vivida, teme que ha de cantar ante su puerta. Sonríe el sol de oro de la tierra, de un sueño no encontrada y ves un ave hender el mar sonoro de viento y luz, la blanca vela hinchada. Él ha visto las hojas otoñales, amarillas rodar las olorosas ramas de eucaliptos, los rosales que enseñan otra vez sus blancas rosas. Y este dolor que añora o desconfía el temblor de una lágrima reprime, y un resto de viril hipocresía en el semblante pálido se imprime. Serio retrato en la pared clarea todavía, nosotros divagamos, en la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj, todos callamos.